Señor, vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 7, versículo 13, adelante, la puerta estrecha, gloria al Señor, aleluya, abra su Santa Biblia, gloria al Señor, la Santa Biblia es la Palabra de Dios, la cual todo el mundo debe de leerla, gloria al Señor, para que sea bienaventurado y no sea un maldito, aleluya, quien vive, bienaventurados los que meditan en la Palabra de Dios de día y de noche, dice la Palabra de Dios, felices, porque ellos van a ser salvos, van a estar en la vida eterna con Cristo Jesús y a su nombre, el que rechaza a Cristo en vida, a donde cree que va a ir, a otro lugar, y aquí está justamente ese lugar, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan Seguimos el quince adelante Por su fruto los conoceréis Guardados de los falsos profetas que os vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces Por su fruto los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis Versículo veintiuno Nunca os conocí No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Hacedores Apartados de mí Hacedores de maldad Gloración Vamos a orar Vamos a pedir la bendición de Dios Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Padre nuestro, Padre Celestial Dios todo para nosotros Te damos gracias en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios ayúdanos a entender y comprender sabiduría de lo alto, mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, gloria aleluya, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios confirma Señor tu palabra gracias 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 gloria a Dios gloria a Dios entrar por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella gloria al Señor, es el mundo gloria al Señor, el mundo está perdido, el mundo está destituido de la gloria de Dios usted y yo que ya conocemos la verdad hemos estado también en el mundo y nos predicaron en el evangelio y obedecimos esta invitación de entrar por la puerta estrecha y hemos entrado por la puerta estrecha usted que ya es miembro de esta iglesia usted que ya conoce la palabra de Dios usted que ya aceptó al Señor Jesucristo y se ha bautizado usted ya viene a ser un discípulo del Señor Jesucristo, quien vive el mundo no el mundo está destituido de la gloria de Dios, el mundo está bajo el maligno el maligno lo tiene gobernado lo tiene esclavizado gloria al Señor y Jesucristo ha venido para libertarnos, si elijo libertar seréis verdaderamente libres, dice el Señor Jesús, quien vive los judíos que estaban ahí escuchando le dijeron como dice que vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos gloria al Señor Jesús le dice, todo el que practica pecado esclavo es del pecado ahora Señor el que practica pecado esclavo es del pecado y el pecado le pertenece a Satanás primera de Juan 3.8 dice, todo el que practica pecado es del diablo así es así y Jesús vino para deshacer las obras del diablo para libertar a hombres y mujeres y que se arrepientan y aceiten su palabra y guarden su palabra para que puedan entrar a la vida eterna hay esperanza de vida eterna en el Señor Jesucristo quien vive y Jesucristo es la puerta angosta Él dice entrar por la puerta angosta y ser salvos gloria al Señor aleluya entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición este camino ancho y espacioso es que el hombre o la mujer puede hacer lo que le venga en gana así de sencillo por eso que el mundo hace todo lo que le da la gana mienten roban fornica adultello se va a los hechiceros los hechiceros también son del mundo también es un pecador más ahora Señor que el Señor lo está llamando para que venga el conocimiento y la verdad y sea salvo porque Jesús ha venido por los pecadores no ha venido a condenar a los pecadores a gritar a los pecadores no ha venido a salvarlos Jesús y yo no he venido a condenarlos yo he venido a salvarlos el que oye mi palabra no la obedece yo no le voy a juzgar la palabra que escuchó le va a juzgar en el día posterior gloria Señor al pecador hay que invitarlo a la verdad a Jesucristo para que deje de ser pecador porque primeramente Cristo lo perdona y le dice que se arrepiente y deje de pecar y Jesús va a estar con nosotros que vive a su nombre el problema del mundo es porque que Dios lo deja libre albedrío dice la palabra Dios de todo lo que te venga en ganas para hacer hazlo porque al Seol no hay estas cosas que tú haces de todo lo que te venga en ganas para hacer hazlo según tus fuerzas es palabra de Dios Dios deja al hombre y la mujer a libre albedrío y el no le obliga para que venga a salvarse no al contrario para que te salve vas a ser probado y reprobado que me vea gloria Señor al mundo no le pasa nada porque el mundo está caminando a la perdición pero Dios da la oportunidad al mundo para que el mundo se arrepienta y se salve entre por la puerta estrecha porque el mundo está en la puerta ancha y espaciosa que está llevándolo a la perdición el Señor Jesús dice el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y haga lo que yo digo o sea deje de hacer lo malo deje de hacer lo que hacía en el mundo y comience a hacer lo que dice la palabra de Dios y a su nombre a su nombre luego advierte para el que quiere ser salvo el que quiere ser salvo muchas veces engañado por el diablo pero el diablo no puede engañar si no utiliza a alguien en la época de Adán y Eva como solamente estaban los dos la utilizó a un animal que se llama serpiente esa serpiente le habló a Eva para hacerla pecar y Eva le creyó a la serpiente y pecó y desobedeció Dios y por eso viene la muerte para todos los hombres dice Romano 5 12 así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró en la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron y por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios esa es la condición del mundo está bajo el maligno bajo el engallo de Satanás que vive a su nombre a su nombre aleluya esa es la condición del hombre está bajo pecado ahora señor y la vida dice aleluya más Dios muestra su amor para con nosotros con su creación nosotros somos creación de Dios que siendo pecadores Cristo murió por nosotros para recibir perdón a través de de Jesucristo quien vive él nos perdona él llevó nuestros pecados en la cruz del calvario y por su llaga somos curados y somos perdonados quien vive a su nombre gloria al señor entonces cuando viene a Cristo Jesús no es que ya se salvó sino que tiene que cuidar su salvación por eso la vida nos habla nos habla para que tengamos cuidado la vida dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte y a él cree en Dios entiende pero no creyó en Jesucristo que está en la Biblia aleluya quien vive y ellos esperan un salvador y ese salvador viene y es el anticristo quien vive el anticristo y van a creer en el engaño gloria al señor 42 meses el anticristo va a gobernar en toda la tierra y de esos 42 meses va a gobernar bien normal y lo va a prosperar todo aleluya y uno de esos que le dan el poder de gobernar va a ser de Israel eso ya está ahí está en la tierra ya le van a dar el poder para que gobierne porque es la única solución porque los países están todos miren como estaban gloria al señor que vive entonces van a nombrar un solo gobernante y le van a dar todo el poder pero va a estar controlado por los millonarios esos millonarios son los que lo van a poner y le van a dar plata para que los países se levanten se levanten y todo prospere gloria al señor aleluya y la gente le va a decir quien como la bestia quien podrá hacerle guerra quien lo podrá vencer el único que le va a vencer se llama Jesucristo después de los siete años que está engañando quien vive 42 meses engaña ya con la apariencia de piedad y 42 meses se saca la máscara y porque se saca la máscara porque esos millonarios le dan todo el poder para que gobierne ya no lo controlan y ahí dice yo soy Dios y a mí me tienen que adorar aleluya y comienza a marcar con el 666 en la mano derecha y en la frente y el que no tiene esta marca no podrá comprar ni vender es lo que va a venir pero son siete años 42 meses de engaño y 42 meses que va se va a manifestar tal como él es que a mí vean y después de los siete años viene Jesucristo con la iglesia que fue arrebatada el arrebatamiento está muy cerca todas las cosas que están pasando ese es el principio de dolores como una mujer que está embarazada y le viene dolores le vienen más fuertes más fuertes más fuertes hasta que nació el bebé ahora señor y cuando va a nacer el bebé cuando Cristo venga y levante su iglesia ahí se van a acabar los dolores de la iglesia ahora señor que vive a su nombre Cristo va a venir pronto a levantar su iglesia y en esos siete años que va a estar el anticristo la iglesia no va a estar acá va a estar arriba en las bodas del cordero y después de los siete años que va a venir un terremoto va a como se llama a desaparecer todos los habitantes de las naciones gentiles ahí viene Cristo en caballos blancos con los santos escogidos ¿cuáles son los santos escogidos? la iglesia primero los que recitaron en Cristo Jesús y luego nosotros que fuimos arrebatados estuvimos arriba siete años en las bodas del cordero y luego viene y lo agarra al anticristo y al falso profeta vivos y los hace meter en un lago de fuego y ahí va a estar y Satanás también va a ser metido en un pozo y va a estar encerrado y encadenado durante mil años para que no engañen porque el que engaña al mundo es el diablo que vive y el diablo que los engañaba dice la Biblia porque el diablo es el que engaña el diablo engaña a la humanidad ahora Señor que vive lo más triste que también hay hermanos que ya están libertados por Cristo después viene el pastor el diablo me engañó ahora Señor ¿cómo te va a engañar el diablo si ya tú estás libertado por Jesucristo? quiere decir que el diablo es mayor que Jesucristo no el diablo no puede engañar a un cristiano que está con Cristo Jesús y a su nombre cuando peca un cristiano lo peca por su propia concupiscencia no es que el diablo me engañó ya si el diablo te engañó ¿para qué te dejas engañar? Eva tuvo ese defecto que muchos cristianos tienen peca y dice el diablo me engañó y se está burlando de Dios Eva le cayó el juicio y con mayor castigo porque también dijo esas palabras primero Adán ¿qué has hecho? he comido del árbol prohibido la mujer que tú me diste ella me dio le echa la culpa a alguien pero si Dios te ha dicho que no comas ¿para qué le haces caso a la mujer? ¿y tú por qué hiciste eso? porque la serpiente me engañó ¿y para qué te dejas engañar por la serpiente? si usted está diciendo haz esto no te dejes engañar que me va y de ahí viene el juicio para hasta ahora ese juicio y más juicio que lo que Dios había prometido Dios había prometido que iba a morir después ya le viene el juicio por cuantos se excusaron y la presencia de Dios no se excusa excusarse es como querer engañar a Dios y a Dios nadie lo puede engañar el salmista cuando pecaba era hijo de Dios gloria al Señor él él no decía el diablo me engañó nada ojulando de tal me engañó ojulando de tal me engañó no él decía Señor he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos me he revelado Señor contra ti ten misericordia en pecado me formó mi madre y en pecado he nacido porque él era hijo de padre y madre y todo nacimiento de padre y madre es un nacimiento pecaminoso el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron y a su nombre a su nombre y él sigue hablando y dice Señor perdóname tú amas la verdad en lo íntimo sepa eso aprendaselo para eso lea la biblia los grandes hombres ellos reconocían su pecado se humillaban ellos no echaban la culpa a nadie quien vive pero algunos sacaron el diablo me engañó y para que te engañó el diablo quien vive no te engañó el diablo tú ya estás en Cristo Jesús ya estás con Cristo simplemente te apartaste de las de las cosas de Dios Jesús se apartó y tu carne te engañó tu carne ya ahora sea quien vive el mundo si está engañado por el diablo es si tiene razón que el diablo esté engañando cuando se va a dar cuenta cuando lee la biblia mientras no lee la biblia no se va a dar cuenta en nada ya su nombre ya entonces el cristiano pues dice el diablo el diablo me engañó y eso es un terrible pecado porque se está burlando de Dios la palabra Dios dice a los cristianos Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso lo va a cosechar que vive todo lo que el hombre sembrar lo va a cosechar y por qué viene a decir que el diablo se engañó porque ya están cosechando aleluya últimamente bienvenido acá el diablo me engañó otro que el diablo me engañó alguna le engañó el diablo con la fornicación yendo se le cayó una enfermedad se fue al brujo como no puede encontrar la sanidad en ese brujo se fue a otro brujo tampoco puede encontrar la sanidad en ese brujo se fue a otro brujo y no sé a cuántos brujos más se ha ido aleluya quien vive y dice pastor también mi hija le ha caído un juicio le ha atropellado el carro y está al borde de la muerte y por eso ya viene pastor el diablo me engañó ya viene se dice he pecado pastor he hecho lo malo lo hacía primero se enferma porque está haciendo lo malo ya pero quiere burlarse de Dios y después se van del brujo sabiendo que la palabra ellos condenan las brujerías el brujo lo hace porque no sabe lo que hace el que mata el que roba no sabe lo que hace pero el cristiano ya sabe lo que hace el cristiano ya conoce la palabra de Dios esas personas no conocen la palabra de Dios que vive así Jesús cuando lo crucificaron dijo padre perdónanos porque no saben lo que hacen no saben que está sirviendo a su padre el diablo porque el diablo es el que mata nosotros no matamos a nadie nosotros esperamos en Dios yo dice yo soy Dios que hago vivir yo hago morir yo hierro yo sano y no hay quien libre de mi mano y a su nombre a su nombre aquí dice guardado de los falsos profetas el cristiano viene al evangelio tiene que tener bastante cuidado con esta palabra porque esto también te mata el alma estos son peor que el diablo que vive aleluya guardado de los falsos profetas quien es un falso profeta el mundano no es el ateo no es es uno que anda con biblia y te predica cualquier cosa utilizando la biblia tenemos testigo de jehová tenemos mormones tenemos adventistas tenemos este musulmanes tenemos este israelitas acá en el perú ahora señor que anda en pelucones y la calabila dice que el hombre le es deshonroso dejas de crecer el cabello eso es señal porque eso dice la palabra de Dios que vive eso es los falsos profetas y eso y eso tiene fruto pero malo fruto contencioso fruto de pleitos aleluya que vive y dice guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces que hablan de Dios se presenta con una biblia y al que no conoce la biblia lo engaña así es así las religiones te engañan con la biblia aquí la biblia dice no te harás imagen de lo que tenga el cielo y la tierra ni debajo de la tierra porque yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me ofrecen hasta la tercera y cuarta generación no te harás imágenes las imágenes es pecado desobediencia a Dios rebeldía contra Dios que vive y el hombre las hace y otros los predica eso porque tienen que libre albedrío así es así pero la biblia dice que son lobos porque te enseñan algo contrario a la biblia contrario a lo que Dios dice y un ídolo no es nada o es algo un ídolo y no es nada el ídolo se cae y se rompió que clase de ídoles que vive es una oportunidad el señor le dijo rompe el ídolo de tu padre él no quería porque había una sentencia que cualquiera que le hacía daño a ese hijo a ese ídolo lo iban a matar ya y este hombre de Dios conocía a Dios era siervo de Dios y Dios le dice rompe el ídolo de tu padre tenía un ídolo ya entonces dijo no se yo me van a matar hay sentencia cualquiera que le haga daño a ese ídolo este rompe yo voy a estar contigo y lo rompió la llegó a romper y averiguaron 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 ya supieron quien era ya supieron quien era era el hijo del ídolo el ídolo tenía pues sus seguidores así igual que ahora alguien lo hace de repente lo pone en su casa en un lugar y hay gente que lo sigue y esa gente pues pelea por su ídolo quien vive pero el ídolo era de su padre y le traía un gran negocio aleluya ya su nombre entonces lo rompe y averiguando averiguando hicieron una reunión ahí y se dieron cuenta que era el hijo el que lo había matado el que lo había este roto y entonces y a la muerte y Dios utiliza al padre al dueño del ídolo bueno si este ídolo que mi hijo ha roto es Dios que se defienda el mismo que el mismo se defienda no tenemos por qué nosotros defenderlo que se defiende el mismo si es Dios que se va a defender si es un pedazo de lata o de de yes lo que sea que me va y ahí quedó yo lo guardo Dios mismo utilizó la boca del padre el dueño del hijo bueno si este ídolo que mi hijo ha roto es Dios que se defienda a él por qué lo vamos a tener que defender nosotros así también los hijos que se defiendan a aquellos que se van a defender lo que pasa que cualquiera no puede romper pero un ídolo un ídolo porque allá hay demonios y ese demonio si lucha le puede traer una enfermedad aleluya que me en los ídolos está el demonio en los ídolos está el demonio el demonio es un espíritu aleluya que me usted rompe el ídolo si es un hombre de Dios una mujer de Dios y va en el nombre de ese Jesús te voy a romper usted lo rompe no pasa nada pero si usted no tiene a Dios en su vida y lo rompe el diablo es un Dios también ahí si te hace daño pues la gente tiene razón de tenerle temor porque ahí está el demonio Pablo dice que los que creen en los siglos a los demonios creen y no a Dios y a su nombre y el demonio es astuto aleluya y a su nombre y aquí se guardaron los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos así que todo árbol da buenos frutos todo árbol bueno da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el árbol el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos así de sencillo con sus frutos se conoce los milagros son buenos o son malos esos son frutos de Dios esos son los frutos de Dios quien vive y los frutos del del hilo que es la maldición a las naciones que practican la idolatría la maldición el ídolo atonta a los mismos gobernantes que también creen por eso la Biblia dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová cuando el gobernante cree en el verdadero Dios y no le hace caso a los hijos para nada entonces esa nación es bendecida de parte de Dios y es la nación de Israel Israel ha rechazado a Jesucristo por ellos tienen su juicio ya pero Israel es fiel en otras cosas y es el pueblo de Dios y está en la nación de Dios todos esos lugares que están allí eso le pertenecen a Dios que un tiempo Israel Dios los echó a las naciones por ver crucificado al Señor pero ya ya fueron castigados y Dios no los echó para que lo castiguen sino los echó para que se vaya y no estén allí después ha regresado y esa es su tierra de ellos la tierra de Palestina que vive es el pueblo de Dios donde Dios formó al primer hombre que vive que ahora se pelea y está peleando porque eso está escrito también son las naciones ya ahora Señor se están peleando y eso va a acontecer para limpiar el Señor aquí está escrito en Sofonías en el capítulo 2 que en casa no va a quedar ninguno vivo y eso está pasando ahí y ahora ya se metió ejército y todo y ya le dio plazo para que se vayan en los civiles y ya se metió y ahora va a entrar casa por casa y va a limpiar todo ese lugar que vive la vida se tiene que cumplir cualquier cosa falla menos la palabra de Dios y a su nombre la palabra de Dios se cumple al pie de la letra Israel es una señal del fin del mundo dice cuando veáis la higuera que rebrota entonces ya vendrá el fin ahora Señor y va a pasar una generación una generación es 40 años y a su nombre Israel ya está 50 años en Israel 50 años más de 50 años está haciendo hace 50 años en la misma fecha que acaba de suceder esta guerra sucedió una guerra en esos tiempos la guerra de los seis días que me ven en la misma fecha lo que pasa que ahora ha coincidido con el día de reposo y porque en el día de reposo porque los enemigos sabían que el día de reposo Israel no trabaja nada 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 ni prende candela nada y menos va a agarrar un celular entraron mataron destruyeron y nadie sentaba nada y los que estaban ahí cerca llamaban por celular a las autoridades a alguien para que sepan lo que estaban haciendo nadie contestaba el celular hasta que alguien agarró carro y se fue a anunciar ahí recién actuaron porque en el día de reposo los judíos no hacen nada nada ni siquiera prenden fósforo ellos no comen cocinado el día sábado ellos comen verduras ensaladas pero nada de prender fuego porque en la ley está así el día de reposo no se prende ni fuego que me vean y ahí que pasó en el día de reposo les cayeron lo de jamás justo el sábado siete días de reposo que me vean y que se está cumpliendo ahí lo que dice Daniel hará cesar esa es la cuarta bestia que está actuando ahorita esta bestia hará cesar el sacrificio de la ley y ellos están todavía guardando la ley ellos hacen el día sábado porque eso está en la ley y eso es un sacrificio que me vean nosotros estamos ayudando algunos están ayudando aquí también es un sacrificio para Dios que eso está acá en Nuevo Testamento Jesús hizo 40 días y 40 noches de sacrificio en ayuno Israel no sé si estaba en ayuno o no pero el hecho que Israel todos los sábados son bien estrictos en la ley o sea en el día de reposo si hay israelita o no si hay israelita tiene que guardar allí la palabra a Dios que vive acá en el Perú a ver ponga esa ley nadie te la va a cumplir allá si la hacen cumplir ya allá si la hacen cumplir porque ahí vive conforme a la ley ya no es que yo soy del Perú pues yo estaba del Perú justo en día de reposo también y se me ocurrió agarrar el celular y yo estaba en un restaurante y el hotel me había quedado y había una ecuatoriana que estaba en la puerta que siempre nos hacía pasar porque la única que hablaba español que vive y me ve con el celular este pastor me dijo porque sabía que era pastor pastor me dice guarde su celular se lo van a quitar ahorita acá no se permite que hable celular el día de salud así no nadie nadie puede hablar por celular yo le digo para que usted tenga cuidado no tenga problemas que vive porque los judíos son bien celosos y antes de entrar al comedor también hay una un agua así suba abajo para lavarse la mano porque sin comer sin lavarte la mano no entras a comer que vive todo eso hace pues yo estoy en el antiguo testamento oración que vive o sea no puede nadie hablar por celular nada nada las tiendas están cerradas y ahí es donde el enemigo los ha los atacado ahí los ha atacado y mató 260 creo personas de otros países y se ha llevado cerca de 300 cautivos o sea los da señor secuestrados que vive a su nombre a su nombre y esa es la guerra que está habiendo ahí esa guerra no va a terminar porque es el fin del mundo ya yo permití que esas naciones sean barridas con el poder que tiene Israel Israel es un país chiquito pero tiene pues armamento como usted ni se imagina tiene plata como usted no se imagina y porque tiene plata porque así como son celosos para el día sábado también son celosos en el diezmo no hay ningún judío que deje de diezmar y el diezmo tiene promesa te voy a bendecir hasta que sobreabunde tendrás para prestar y tú no pedirás prestado dice la Biblia es el diezmo la ofrenda ellos diezman ofrenda y ayudan a los países pobres cuando hay un terremoto Israel no importa de que país sea sea comunista o sea comunista ellos ayudan y ahí está el error ahí está la falla ¿cuál falla? de querer ser más buenos que Dios ¿qué dice Dios? al impidio le das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová por eso ha salido ira contra ti esa es la ira de Dios la guerra es la ira de Dios usted dirá pero si es el pueblo de Israel entonces Dios ¿por qué? porque está en pecado así es sencillo y Dios quiere purificarlos ahora Señor ellos prefieren morir y ya se dan cuenta por qué es que está conociendo eso por eso que cuando ni bien aconteció eso ¿qué hizo Israel? lo primero fue cerrarles el agua que Israel estaba dando a los de jamás y a Gaza cerrarles la luz eléctrica la luz eléctrica salía de sus motores de la nación de Israel de ahí de Tel Aviv y cerrarles la comida lo que comían esos lugares era que Israel se lo daba ¿y por qué Israel? porque Israel tiene abundancia ¿y para qué les daba? para que estén en paz y así no es Dios dice al impío le das ayuda eso que tiene Israel es bendición de Dios usted es un cristiano y está bendecido usted tenga cuidado a quien le ayuda acá hay varios hermanos incontables ayudaron al que no es hijo de Dios y le cayó una vez una hermana ya partió con el Señor me dijo pastor ¿sabe qué yo he prestado mi gallo a mi hermana que me dijo que le preste para que sus gallinas pongan y al siguiente día me lo ha traído muerto me lo ha traído muerto y ahí yo le dije mire lo que dice la Biblia al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová por eso ha salido ira contra esas naciones aborrecen al pueblo de Dios ahí está el problema y el cristiano también igualito lo que usted tiene la bendición que tiene es porque Dios se las está dando pero Dios no quiere que comparta lo que Dios le da a usted con el que aborrece a Dios usted también lo haría tiene sus hijos les da ya y sus hijos van y comparten con los que le aborrecen usted que haría le llamaría la atención si o no no lo destruiría porque su hijo es lo que hace también Dios no lo está destruyendo sino los está corrigiendo y están en angustia es la angustia que dice y en su angustia me van a buscar o si en su angustia se van a dar cuenta porque porque les pasó eso que les va a dar la victoria y la va a dar victoria porque Dios es Dios de guerra parón de guerra quien vive y las guerras siempre han existido desde antes el pueblo de Dios con lo que no es pueblo de Dios desde la época de como se llama en la época de Abraham ahí también había guerra el pueblo de Dios con naciones quien ganaba el pueblo de Dios Abraham no era militar Abraham no tenía un ejército él agarró a todos sus criados y se fue porque había una guerra y se lo llevó a su sobrino cautivo entonces él reunió a sus criados él los preparó y se fue y rescató a su sobrino y vino con bendición vino con botín botín de guerra quien vive y ahí dio sus diezmos a malquisede porque una guerra y eso una guerra tú ves ya pues todo lo que hay ahí que lo traes así se acabó él trajo botín y también trajo a su sobrino a su sobrino lo que lo habían secuestrado quien vive pero hubo guerra en la época de Saúl también guerra cuando el pueblo estaba pasando de Egipto a la tierra prometida había guerra por donde él pasaba y a veces le hacían guerra cuando Israel estaba cansado y una vez una guerra terrible que Moisés tenía que orar en un alto así con la mano levantada cuando oraba con la mano levantada el pueblo de Dios prevalecía cuando se cansaba y bajaba las manos a Mele que era la nación que le hacía guerra lo vencía a Israel entonces Josué agarró y como se llama y puso dos hombres vayan arriba donde está Moisés siéntale una piedra cada uno levanta una mano uno acá y el otro del otro lado y allí terminó la guerra y Dios ahí dijo esta nación la voy a destruir porque ha hecho guerra a mi pueblo estando cansado estando mi pueblo cansado del viaje que está haciendo no a tener misericordia yo tampoco voy a tener misericordia con esto y cuando llegó Saúl a ser rey se acordó Dios y le dice a través de Samuel anda a Mele y destruye todo destruye todo niños animales ancianos adultos jóvenes y hasta árbol los destruir tumban ahora señor destruye todo es todo ya ahora que hay que los niños que los de que no esos son los hombres que tienen apariencia de piedra pero no hay eficacia y son mayormente ateos que no tienen en cuenta a Dios que no leen la Biblia ciegos que tienen apariencia de piedad pero no hay su eficacia ahora señor salen a favor del enemigo del pueblo de Dios que a mí ven y la Biblia dice bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren hay que tener bastante cuidado con los pensamientos de esta guerra ahora señor usted no se deje llevar por las noticias primeramente Israel no tiene noticias si acaso Israel no es como otra nación que todo sale en los diarios no, allí no hay eso ahí te aplican la ley la ley la que ellos aplican que me ven ahí te desaparecen hay que se lo se fue se fue se murió lo mataron no se que ahí no hay eso que vivaban los periodistas hay que por acá por aquí por allá que me ven entonces Israel no hay eso pues las naciones unidas no se que más entidades que le están que le condenan no hace caso nada él dice estamos en la doctrina cual doctrina de la palabra de Dios yo dice mata todo mata todo que vive y eso de gas está escrito ahí vamos a la palabra de Dios después volvemos porque esto está bonito a ver vamos a donde aleluya y ahora aquí le pregunto lora señor ya me olvidé el libro pero voy a buscar en sofonías lora señor capítulo 2 juicios contra las naciones vecinas esto habla exclusivamente de esta guerra ya lora señor desde versículo 5 voy a leer los versículos hay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los sereteos la palabra de Jehová es contra vosotros oh canán tierra de los filisteos y le haré destruir hasta no dejar que dice morador hasta no dejar morador es lo que hizo también con abelé mata todo y por no matar todo el rey saúl Dios lo votó Dios lo votó de su presencia el rey saúl lo sabe lo que pasó con saúl también lo sabe por eso que ellos su propósito es no dejar nada en ese lugar que vive seguimos versículo 6 y será la costa del mar praderas para pastores y carreteras de ovejas será que el lugar para el remanente de la casa de Judá ahí apacentarán en las casas de Axalón dormirán de noche porque porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio quien vive a su nombre y levantará que dice su cautiverio yo he oído las afrentas de Moab y los nuestros de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo es lo que han hecho es lo que han hecho ahorita dice Amón Moab son las descendencias ese Moab fueron los hijos de 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 y por qué viene con una maldición porque las hijas de lo para dejar descendencia dijeron bueno ya no hay hombres por acá vamos a darle de tomar a nuestro padre y llegarnos a ella para tener descendencia y tuvieron descendencia y esa descendencia se llama Amón y Moab y esa descendencia es la que está acá peleando a su nombre yo las afrentas lo han afrentado a Israel han matado a 260 se han metido el día de reposo ni el día de reposo nada justamente aprovecharon ese día que para los judíos es sagrado y para Dios es un afrenta a su pueblo yo he oído las afrentas de Moab y de los de nuestros de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engradecieron sobre su territorio sobre su territorio a este jamás se metió al territorio de Israel le llegaron a quitar terreno él se metió a Israel le metieron creo cinco mil bombas que han tumbado edificios muchas cosas y ahí recién Israel reacciona y dejó el día de reposo ahora ya no hay de reposo y se cumple lo que la Díaz dice en el capítulo once hará cesar el día de el sacrificio a Jehová es el sacrificio de reposo un sacrificio que me y luego dicen vamos a ver por tanto yo vivo por tanto vivo yo dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra como de 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 y asolamiento perpetuo el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará esto les vendrá por su soberbia porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos para combinar el 15 escuchen y esta es la ciudad alegre que estaba confiada la que decía en su corazón yo y yo y nadie más como fue asolada hecha guarida de fieras cualquiera que quiera junto a ella y se burlará y sacudirá su mano quien vive a su nombre ya pero un versículo antes habla de Gaza que Gaza va a ser no va a quedar nadie vamos a leerlo desde el versículo dos para adelante dice así antes que antes que tenga efecto el decreto y el día se se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros aquí está hablando de Israel mira porque porque está pecando está dándole ayuda al enemigo aleluya quien vive y eso es pecado está dándole ayuda al enemigo y hay otras cosas más que está haciendo la política ahí comenzó la política y el pueblo no hay política quien vive versículo tres buscar a Jehová todos los humildes de la tierra los que pusiste por obra su juicio buscar justicia buscar mansedumbre quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová Jehová esté enojado esto ya que es para nosotros ya buscar a Jehová todos los humildes de la tierra el humilde acepta Jesucristo reconoce su pecado y se humilla a Dios y pide perdón eso es lo humilde de la tierra dice buscar a Jehová todos los humildes de la tierra los que pusiste por obra su juicio buscar justicia buscar mansedumbre Jesús que dice aprendan de mí que soy manso y humilde de y aquí hay que buscar mansedumbre hay que ser mansito no peleón ni amargarse ni enojarse ya el pueblo de Israel después porque ellos no están todavía en la gracia ellos están en la ley nosotros estamos en la gracia esto es para los que estamos en la gracia en su nombre buscar mansedumbre quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová la persecución o sea nos da una esperanza que podemos ser librados de la persecución que habla en Mateo capítulo 10 cuando nos va a guardar cuando hacemos esto pero si comenzamos a pecar comenzamos a pecar nos comenzamos a corromper igualito que Israel nos va a acontecer la iglesia va a ser perseguida solamente se van a salvar los que perseveran hasta el fin que beben y nosotros lo podemos evitar como viviendo una vida recta delante de Dios ahora se que beben versículo 4 ahí está Gaza porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada hay de los que moran en la costa del mar ¿quién es lo que moran en la costa del mar? Gaza Gaza y Jamás están a la orilla del mar a un costadito de Israel pues Israel les da agua les da luz porque están ahí cerquita le da luz y les da comida ¿para qué? para que estén en paz no para que el enemigo esté en paz hay que guardar los caminos de Dios entonces los enemigos van a estar en paz ¿por qué van a estar en paz? porque van a temer ni te metas ni te metas con esa iglesia porque acá han muerto cantidad de gente por meterse con la iglesia por hablar mal de los diemos habló mal de los diemos al siguiente día muerto aquí en Tuco había un periodista que hablaba mal de los diemos y las ofrendas y decía los fiscales vayan a investigar al siguiente día hablando le vino sangre por la nariz y la boca y quedó muerto se murió aleluya que me ven se quedó muerto nosotros sabemos no solamente eso pues hay miles que han muerto por hablar mal de esta iglesia entonces los enemigos están advertidos y hay personas que se entre ellos se recomienda ten cuidado con esa iglesia no te metas con esa iglesia te metes con esa iglesia mejor muere que me ven por allá había uno que le había puesto a su cabello mi nombre y Dios permitió que caiga en adulterio que me ven y cayó en adulterio y el esposo de la mujer era adulto era tranquilo normal aparentemente eso venía de Dios también entonces en una oportunidad se van a tomar a una casa por ahí vecina tomando cañazos cervezas que estarían tomando y el adulto se va un ratito y se va al baño y mire se va al baño el otro saca un sobre de racumín y le mete al vaso y le sirve licor y cuando regresa el baño salud salud tomó y en ese momento cayó muerto y verán la recompensa de los empíos había un pastor de las asambleas de Dios que también cuando ven el pastor Córdoba vamos a reunir a las rondas para que diga que por qué les prohíbe a los miembros recibir pensión 75 yo no prohíbo a nadie por si acaso Dios tampoco prohíbe a nadie yo hablo que Dios dice Dios me reveló por el Espíritu Santo que los que reciben pensión 65 o todo eso que da el Estado no te lo da el Estado porque le sobra la plata o no sé qué te lo da como una apariencia de piedad por tener este engañado que vive entonces dijo cualquiera que recibe esa pensión no podrá pasar senda así de sencillo y eso yo tengo que hablar aunque el hombre diga otra cosa y yo tengo que hablar que vive porque yo soy hombre de Dios de verdad no soy apariencia de hombre de Dios no entonces yo comencé a hablar varios han muerto por eso entonces un pastor había dicho yo voy a hablar con las rondas para que lo capturen al pastor cuando venga ya en esa semana que estaba hablando por ahí unos vecinos cerca de su casa estaban cortando un árbol y el pastor buena gente amoroso voy a ayudar a mis vecinos a cortar el árbol y se fue pero el árbol estaba una parte adentro del camino y había unos montes por allí y estaban ahí zaruchando y cuando va a pasar para darse la vuelta y entrar donde estaban porque el único camino era que tenía que él pasar por ahí y darse la vuelta y justo el árbol cae cuando él está pasando una rama se había rota y esa rama rota le traspasó de aquí hasta acá donde está donde está tu denuncia donde está tu acusación otro un alcalde igualito que porque acá nos vienen a escribirse para recibir pensiones en el circo no es que aquí la mayoría son de la iglesia pende costar la cosecha y el pastor les ha dicho que no reciban eso yo no les he dicho nada yo les he dicho lo que Dios dice ya ahora lo que Dios dice yo no tengo ningún mandamiento fuera de lo que Dios dice que me ven ya y ese lugar es un lugar bien bendecido es un lugar pobre pobre pero los miembros de la iglesia son bien bendecidos tienen hasta para prestar antes era pobre y cuando aceptaron a Cristo fueron a la iglesia comenzaron a ser bendecidos ellos por eso tienen su fe vengan para que les haya escribirse nada y porque no viene pero si acá hay bastante gente no le dice sabes que la gente de acá se va a la iglesia a pende costar la cosecha y el pastor les ha dicho que no reciban eso otra vez lo vamos a denunciar al pastor que está impidiendo que reciban ayuda de los los de acá que me ven y sabe que paso con eso se fue emborrachar y después de emborracharse salió arrojó y se atoró y se murió se murió borracho a donde cree que va abajo al infierno que me ven al infierno los borrachos no entrarán en los cielos así murió y es triste y por eso es que los enemigos están tranquilitos que viven a su nombre a su nombre no es porque quieran estar tranquilos sino porque tienen miedo y porque tienen miedo porque Dios está con nosotros peleando si Dios es con nosotros dice el apóstol Pablo quien contra nosotros ahora si estamos sin Dios ahí si cuídese porque el diablo te va a perseguir que me ven entonces aquí habla de Gaza pues ahí está la palabra Gaza en esta parte de la Biblia dice porque Gaza será desamparada y escalón asolada saquearán a asdó en pleno día y el crón será desamparada quien vive ahí está la palabra Gaza Gaza se va a quedar sin ningún morador y los judíos saben esto los judíos saben ellos viven esto de la ley quien vive a su nombre volvemos a un poquito más nunca os conocí dice en el en San Mateo capítulo 7 versículo 21 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad ahora eso es lo que hay ahora la apostasía pueblo que conoció a Dios pero se volvió atrás por el pecado yo pertenecibo a dos iglesias una de las asambleas de Dios justamente ese pastor que me quería denunciar a la ronda y otra a Dios amor ahí estuve dos años predicando y Dios amor comenzó a crecer a crecer a crecer milagros maravillosos silencio comenzó a crecer pero el señor me llevó allí con un propósito otro día se lo voy a contar porque es bien largo quien vive yo al pastor allí lo conocí antes de que yo vaya cuando yo fui lo vi yo sabía que ese era lo que había soñado porque lo vi me acordé su cabello su cara todo igualito y fui con un hermano que le había dado la palabra de Dios y esa tenía visiones tenía profecías cosas maravillosas y ella le dijo sabes que le digo este pastor yo lo he visto en sueños y usted misericordia de mí para no pensar mal porque estaba todo normal todo tranquilito que me ven a su nombre y milagros maravillosos sabían sanidades igualito que acá igualito lo mismo lo mismo ya yo me iba a hacer radio invitaba a la gente pasaba los milagros y la gente llegaba y llegaba y crecía y crecía la iglesia gracias a Dios por eso que me ven ya y que pasó el pastor era celoso de que no se coma en la iglesia porque eso dice acá pues en la iglesia no se come pero no permaneció hasta el fin ahí está el problema y como entró el enemigo ahí que las jóvenes por ejemplo hay coros acá esta hoy ya participó el coro de señoras vamos a poner que el coro de señoras dice pastor queremos ir a predicar pero no tenemos pasaje queremos vender un queque allá afuera a la salida cuando hay campaña para que las personas que vienen a la iglesia nos compren un queque y con eso pagar nuestros pasajes y el pastor les aceptó eso acá no se hace eso aquí mandamos a alguien le damos el pasaje sea aquí en el perú a una provincia o al extranjero aquí han ido cerca de 50 naciones hemos ido y por 350 hermanos y hermanas a diferentes naciones llevando este evangelio y para que vayan a esas naciones se les ha pagado el pasaje el hospedaje y la comida entienden para eso es la ofrenda para eso es la ofrenda a esa iglesia había bastante ofrenda pero no sé cuál sería el criterio del pastor les permitió que vendan los queques ahí y el diablo se metió quien vive aleluya a la semana ya estaba un kiosco de queques y gaseosas frente a la puerta de iglesia pues yo me vine en Chiclayo a predicar y estuve predicando un tiempo con Dios amor después me mandaron a Panamá cuando me fui a Lima para viajar a Panamá estaba haciendo una campaña del Coliseo Cerrado de de Lima Coliseo Cerrado y afuera estaban las obreras colaboradoras lavando ollas y parando piedras ahí para cocinar y que al pastor le guste el aguadito aleluya quien vive y haciendo choclos huevos zancochados té café aleluya quien vive y yo estuve allí pasé de paso miré y me fui y eso no había antes y ahí en la noche me fui con mi esposa a Panamá Panamá igualito la comida milagro ya no había hacía seis meses ya no había porque uno que fue de Colombia Venezuela dijo pastor aquí no había milagros hace seis meses que ahora hay milagros por supuesto que hay milagros el evangélico milagro no pastor aquí hace seis meses que ya no hay milagros y por qué no hay milagros porque ya Dios no está ahí y por qué no está ahí porque está haciendo negocio en la iglesia que vive en la iglesia no se vende comida se vende cosas para el espíritu aquí vendemos Biblias ya Biblias lindarios que puede usted comprar pero no son para la carne son para el espíritu alimento para el alma aquí pasamos cena comemos la cena pero no es comer para la carne sino comer para el espíritu para el alma que me vean pero ahí ya se hizo un restaurante y cuando ya se fueron a a Arica habían comprado un local y ahí habían puesto el restaurante adentro entonces la gente ya no ayunaba nada y miren lo que están ahora que me ven que están haciendo engañando y como engañan con las grabaciones que tienen antiguamente porque esa es iglesia de Dios y tienen grabaciones de milagros que ellos tienen grabados por eso que le ponemos la fecha de lo que acontece ¿por qué? porque sabemos que ellos están engañando entonces los que escuchan la fecha dicen no ahí si hay milagros vamos para allá los hemos ido acá pero acá no hay nada vamos allá y se viene y acá se sana que me ven el que gana almas es sabio dice la vida que me ven ya entonces ellos siguen predicando ellos siguen predicando ya y no es bueno pero una iglesia nos mandó en todas las iglesias Dios es amor entró entró la comida no sé si hasta ahora pero entró la comida en San Pablo todo en todas las iglesias ahora Señor y justamente por esa causa es que este Antonio Rebeo me denunció a mí por poner esta iglesia cuando estábamos comenzando que me iban y me sacó orden de cautora sin aviso pero Dios no permitió que me cauturen aleluya porque Dios es Dios ya y Dios sabe librar al justo ¿te crees o no? yo estaba anunciando la campaña el pastor escuchaba el único ahorita que tenía de radio que yo iba a estar en rastro el día miércoles y ya se había puesto de acuerdo con las autoridades para que el día miércoles vayan y me cauturen y hasta ahora no me cauturan ¿quién vive? aleluya para que me cauturen y en la noche había dicho oyentes hermanos el padre y el hijo me ha revelado que este hombre falso profeta mañana va a estar preso hoy Antonio Rebeo de Sousa hipócrita del diablo tú me denunciaste me sacaste yo de cautura y tú sabías que me iban a ir a cauturar no es que te lo mostró el padre y el Espíritu Santo la vida dice que cuando alguien habla palabra de Dios y no se cumple es porque no es de Dios sino del profeta que es lo que vive ya porque el profetizó y un día va a dar cuenta por esa profecía y yo el martes sentí no ir a la campaña porque a mí me gusta cumplir las cosas de Dios pero ese día no le dije pues sabes que no siento hacer la campaña mañana miércoles vamos a Ancas nos fuimos a Ancas a los ocho que era el seme me dijeron tú estás buscando la policía desde el miércoles que me iba y como no me veía pensaba que a mí me había capturado pero de repente me presenté me encontré con dos hermanos se asustaron casi caí por tierra que me iba porque pensaba que estaba preso y por la radio los locutores decían ya está preso el falso profeta porque ya no me escuchaba al no escucharme no verme porque ya me he capturado que me iba pero no me capturó el hombre sino me capturó Dios y me llevó a Ancas que me iba aleluya después me puse a derecho el vivo fiscal que a veces viene por acá también que me iba ojalá se salve el vivo fiscal dijo pastor en vez de ustedes venidos a predicar acá vienen a pelearse esos han venido y han traído una maleta una maleta que me iba aleluya usted no tiene que hacer eso usted tiene que venir a predicarnos acá usted vaya a predicar a las autoridades ya que dice al palacio vaya a predicar vengo en el nombre de Jesús que viva a su nombre entonces ahí tenemos un caso ellos han hecho milagros ellos han predicado y sigue predicando lo que ahora pasa que ya no hay milagros y están engañando y que cosas hacedores de maldad están mintiendo están matando las almas haciéndole creer que es la iglesia de Dios pero ya ellos están sin Dios así como los judíos estaban sin Dios en la época de Jesucristo así están ellos sin Dios así como Saúl se quedó sin Dios en la época de Samuel ellos están sin Dios quien vive a su nombre pero un día se van a acordar cuando en el día del juicio y por eso Jesús aquí advierte para que no acontezca eso nosotros hay que orar por esta iglesia para que para no salir del camino de Dios del camino angosto no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos ellos van a decir Señor Señor predicamos tu palabra echamos fuera demonios hicimos muchos milagros y yo declaré nunca los conocí hacedores de maldad para que usted se salve su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida si no no se salva a ver a su vila en Apocalips o primero San Lucas para destruirlo un poquito San Lucas Aleluya o pasamos por San Marcos primero San Marcos para que vea como es que la persona se desvía San Marcos capítulo 6 esto está hablando eso de que le dirán Señor Señor está hablando para personas que aceitaron a Jesucristo pero no permanecieron hasta el fin 8 San Marcos San Lucas San Lucas San Lucas capítulo 8 ¿quién vive? San Lucas 8 Aleluya versículo 12 y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven aquí está hablando para personas que oyeron la palabra de Dios y la recibieron la recibieron creyeron se convirtieron en Jesús pero luego viene el diablo a través de una persona su familiar o su amigo su amiga su vecino y lo avergüenza y usted no tiene que tener vergüenza por creer el que le da la vida eterna usted tiene que tener vergüenza por creerle al que le mata su alma de ese tenga vergüenza pero de Jesucristo que le ofrece la vida eterna que lo sanó sin cobrarle ni un centavo no hay que tener vergüenza ¿quién vive? y lo de junto al camino aquí está diciendo que reciben la palabra de Dios con gozo con alegría y lo de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo ¿quién viene? el diablo en San Mateo dice viene el malo el malo es el diablo y aquí lo aclara bien claro viene el diablo gloria al Señor y quita de su corazón la palabra para que no crean y se para que no crean y se salven y eso para eso los falsos profetas para eso Dios es amor está ahora matando el alma y blasfemando contra el Espíritu Santo de esta iglesia usted hable con uno de Dios es amor de esta iglesia para que había a ver que le van a hablar ¿quién vive? aleluya y algunos vienen de ahí porque están bien enfermos se sanan se convierten y después blasfeman y se van y ahí se cumple lo que Cristo dice cuando vengas dicen no traigas vestido viejo y poner parche nuevo porque la rotura va a ser peor ¿cuál es peor? que llegan a blasfemar porque llegan a la iglesia donde Jesús les sanó y después de sanarle se van y se van y se van y se van renegando ¿quién vive? el imá pasó eso una señora desabuciada por el médico no de Dios amor de oraba pero si ya no hay milagros por eso nos ha puesto nosotros esta iglesia porque ahí no hay milagros Dios cuando nos sacó de ahí dijo vayan a Chiclayo formen una obra yo estoy con vosotros mientras ustedes están conmigo ¿ya? yo ya no estoy con los de Dios es amor así es así ¿por qué no está? porque están vendiendo comida en su iglesia ¿quién vive? ya entonces me dijo por eso pues el diablo utilizó al Antonio Rivera y eso aleluya y de cuando en cuando me amenazan que no hable esto porque si sigo hablando me van a denunciar que me denuncien si me han denunciado si no les permite que me denuncien que me denuncien cosas de cada uno ¿quién vive? entonces gloria al Señor eso es lo que nos dijo el Señor gloria al Señor entonces pero ellos siguen predicando ellos para que se salgan voy a conversar la mujer la mujer desahuciada la desahuciada por el médico y los católicos que eran su familia se escuchaban la voz de salvación y dijeron que en esta iglesia si hay sanidad en la iglesia donde está mi familia no hay milagros ándate a esta iglesia le dijeron vamos yo nosotros te vamos a llevar y los católicos le trajeron allá a Lima a Jerónimo Quegua 568 y la trajeron en cama y a punto de morir y estando a punto de morir con la oración se paró y se levantó sana y curada para la gloria Dios gloria al Señor milagros Dios y o no y bien de milagros la mujer se convirtió y se bautizó cuando hubo bautiz pero ella cometió un error que no era para tanto sino que como los católicos siempre le acompañaban era una familia crea unida y le acompañaba para ir a la iglesia ellos no entraban pero se escuchaba la radio ya entonces una vez ya cuando estaba bautizada le llevan y ella antes de entrar agarra a uno de sus familiares y le obliga a entrar vamos a entrar a la iglesia ahora sí que me ve usted no haga eso las cosas no son así no es del que quiere el que corre sino del que Dios tiene misericordia Dios tiene su tiempo cuando Dios lo va a traer que me ve importante que la persona que ya está dentro hay que estar orando y esperando con paciencia hay que tener paciencia que me vean los hermanos de Jesús no se convirtieron sino cuando lo crucificaron a Jesús ahí recién se convirtieron ellos al Señor Jesús y María también María no andaba con Jesús para acá para allá como como le enseñan algunos mentirosos no María era una mujer así como usted de su casa atendía a su esposo José y atendía a sus hijos porque ella tenía hijos y tenía hijas ya su nombre y ella también se convierte cuando Jesús murió ahí recién se convierte María a Jesucristo ahora sí que me vean pero Jesús tuvo paciencia si siendo los hermanos de Jesús no creían eso está en la vida San Juan capítulo 7 siendo los hermanos de Jesús viéndose ya no creían imagínense ahora pero Dios tiene su tiempo Jesús dice nadie viene a mí si es que el Padre que me envió no lo trajera y yo lo voy a resucitar en el día postero San Juan 6 44 ahí está para que venga Cristo porque Cristo lo trae o sea el Padre lo trae el Padre es el que lo trae a Jesucristo para que Jesucristo lo perdone y lo salve que me vean por eso usted no exija a nadie ni lo esté acusando de que borracho brujo adulto no eso Jesús no habló tanto de eso me entiende son obras de la carne pero esos pecadores pueden venir a Jesucristo cuando Dios les permite y nosotros no tenemos por qué estar acusando a nadie que me vean aleluya allá tuve que reprender a un locutor que le daba duras a los brujos brujo hijo del diablo no sé qué por aquí aleluya no nada el locutor que hace radio tiene que tener bastante cuidado porque lo está escuchando miles y miles de personas en diferentes lugares y a su nombre también es brujo está en pecado igual que cualquier otro pecador no solamente el brujo es hijo del diablo todo el que está sin Jesucristo es hijo del diablo aleluya que me vea ten poder del diablo y Dios también ama a los brujos a los hechiceros y le invitamos que venga para que se salven porque no es que es porque el brujo ya está destituido no mientras está vivo tiene esperanza de aceptar a Jesucristo y salvarse ahora sí o que me vea y eso depende de Dios la salvación depende de Dios no de nosotros yo tengo familia que más duros aleluya viene por alguna cosa material pero cuando Dios lo está ajustando una vez que el cielo lo sana ya se va y se despide de su hermano que me vea aleluya acá viene una hermana mía el diablo sale gritando gritando gloria Señor Dios le está ajustando para que se vengan los pies por un día se vino pero pues se ha ido ya ni sé ni dónde estará que me vea a su nombre pero Dios tiene su tiempo yo tengo por qué desesperarme no oro si el Señor trae cuando sea tu voluntad trae a juzgar de tal juzgar de tal pero no estoy desesperado porque porque no se convierte porque el diablo pues trabaja que me vea y ahora en San Lucas capítulo 10 versículo escuche esto escuche esto ahora Señor aleluya capítulo 10 versículo 17 adelante Jesús dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos la voluntad del Padre es que perseveremos hasta el fin el que persevere hasta el fin este será salvo conoció el Evangelio siga adelante y persevere hasta el fin aquí vamos a leer dice lo siguiente volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre que maravilla así es un sí siempre hay una primera vez antes que el Señor no había eso nada nada ni milagros que alguien ore por un enfermo se sabe porque estaban todos en pecado y Dios hace milagros un pecador prefiere mandar a un ángel del cielo para que mueva el agua y sanara y que vive entonces cuando viene Jesucristo hace discípulos primeramente llama a dos y después los demás mandó a 70 a predicar los instruyó y les dio el poder para que echen fuera demonios para que salen enfermos ahora Señor y que no se vayan de casa para que no coma mucho porque aquí le está diciendo no lleven comida nada porque el obrero es digno de su salario le dice no vayan de casa en casa ¿por qué? porque a la casa que van Dios iba a tocar para que les den alimento por eso le dice no vayan de casa en casa vas a la casa y vas a la otra casa por ahí cerquita ya no vas a poder comer porque ya estás lleno y si te vas a la otra más allá peor todavía pues si no vayas de casa en casa ahora tiene una casa después más allá cuando ya vas sintiendo hambre te metes entra a otra entra a otra casa que me ven los instruyen ya y luego ellos se van hicieron como el Señor le dijo y regresan contentos alegres volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se les sujetan en tu nombre que me ven acá hay hermanos que son colaboradores oraron alguna vez está orando y entonces se va a portar el que está enfermo es novedad para él a mí también ya y es un gozo que a uno le da qué raro yo nunca he hecho eso yo pensaba que eso lo hacía solamente el pastor pero estás orando y estás o si no el diablo sale gritando que me ven y para uno es novedad pues aleluya que me ven y para ellos también fue novedad aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y le dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo les está confirmando que así es yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo cuando ustedes están predicando y echándolo fuera eso es lo mismo que acontece acá que me ven cae como un rayo para donde para abajo que me ven y luego les da poder dice he aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará está escuchando sí es la potestad que ha dado a la iglesia que le gusta la cosecha de hoyar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo que es el enemigo el diablo que pasa con el diablo aquí está contento sale gritando porque es la fuerza que nos ha dado que me ven y esa fuerza la mantenemos mientras andamos en los caminos nos apartamos ya pues Dios se aparta y al apartarse Dios se queda sin Dios quien le va a ayudar nadie que vive el Señor dice si ustedes permanecen conmigo yo voy a permanecer como socio si ustedes se van yo me voy también que vive a su nombre del 20 escuche es un consejo que da a los cristianos para que no se descuide usted las cosas de Dios pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que nuestros nombres están escritos en los cielos ya cuando aceptamos a Jesucristo Él nos perdona nos da una vestimenta nueva pero no la vemos acá sino eso cuando nosotros perseguimos hasta el fin y somos salvos arriba la vamos a encontrar para ponernos en el arrebatamiento que va a ser en un abril y ya está la vestimenta blanca esta vestimenta no esta vestimenta se queda acá quien vive esta carne también se queda Pablo dice no heredarán ni carne ni sangre el reino de Dios esto es de la de acá de la tierra se va a quedar nosotros vamos a tener un cuerpo similar a los ángeles similar al Señor Jesús el Señor Jesús ya no nació en carne ni en sangre recitó con un cuerpo glorioso ese cuerpo vamos a tener nosotros que vive ya y dice que vuestro nombre debe estar escrito en el libro de la vida cuando aceptamos a Cristo nos bautizamos estamos pasando cena nuestro nombre está escrito arriba en el momento que acepta a Cristo su nombre es escrito ya ahí queda usted peca su nombre es borrado se reconcilia con Dios su nombre nuevamente aparece y no solamente que su nombre es borrado sino su vestimenta se mancha usted se humilla a Dios Señor es pecado hecho lo malo su vestimenta va a ser limpia y su nombre aparece nuevamente que vive así es así ahora hay pecado que ya no tiene perdón ahí sí ahí está ahí está el problema y es la blasfemia el falso profeta te hace blasfemar así de sencillo que vive el falso profeta te hace blasfemar por eso la vida dice no te juntes con lo que no tenga la doctrina de Cristo las enseñanzas de Jesucristo que vive aleluya entonces eso es lo que dice la vida nosotros muchas veces borrado porque pecamos desobedecemos a veces tiene una revelación ya siendo cristiano estando en el camino de Dios pero no hace lo que Dios le dice su nombre es quitado y su vestimenta está manchada y como la lava arrepintiéndose que vive a su nombre dice pero no regocijéis que los espíritus se os sujetan esos espíritus se sujetan mientras tanto estamos con Dios estamos sin Dios olvídese que se van a sujetar aleluya quien vive los espíritus van a decir yo conozco a Jesús yo conozco a Pablo pero tú quien eres eras cristiano pero ahora ya no lo eres quien vive a su nombre los demonios son los demonios son demonios ya entonces aquí dice que vuestros nombres estén escritos en los cielos Apocalipsis 21 8 ahora su biblia gloria al Señor Apocalipsis 21 8 vamos a terminar ya gloria al Señor quien vive apocalipsis que 21 8 gloria al Señor dice así no 21 15 o digo 20 15 20 15 y el que se halló inscrito en el libro de la vida el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego arriba lo van a llamar por su nombre ya Francisco Córdoba presente por eso hay un niño que dice cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé usted va a estar atento a que le llama a su nombre mientras no le llama a su nombre va a decir estará a mi nombre o no estará a mi nombre y cuando ya escucha su nombre le va a entrar felicidad a mi nombre yo feliz responderé quien vive entonces y aquí dice ahora Señor Aleluya Apocalipsis 20 15 dice Aleluya donde estamos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego por eso que Jesús dice no te regocijes que los demonios se sujetan o sea como los demonios se sujetan yo estoy seguro que ya estoy yendo a la vida eterna no tienes que perseverar hasta el fin no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha sigues de frente que vives muchos son los llamados pocos los escogidos el que persevere hasta el fin será salvo por eso se dice mucho que el diablo va a decir Señor Señor en tu nombre profetizamos estaban en el camino de Dios en tu nombre echamos fuera demonios estaban en el camino de Dios en tu nombre se hubo muchos milagros estaban en el camino de Dios pero después denunciándolo al pastor Córdoba y ya no hay milagros porque Dios no está con esas personas y están pasando milagros y hay a la gente más condenación porque están mintiendo quien vive usted no mienta hay miembros de acá de la iglesia que son miembros y mienten ayer le vinieron a pedir oración a un hermano para que vaya al hospital por favor acompañarlo y le dice soy miembro de la iglesia apenas está la cosecha y el hermano me dice pero si eres miembro porque no le oras tú ahí lo lógico un miembro puede llorarle no este hermano no le oro porque soy mentiroso aleluya aleluya no le oro porque soy mentiroso aleluya la que estaba enferma miembro de iglesia le habían operado de acá le habían cortado hasta abajo no sé qué qué trabajo le habrá hecho de operación y estaba que le dolía se retorcía y ya no soportaba la operación ya estaba a punto de morir y su hermano también miembro de acá de esta iglesia aleluya gloria a Dios que no le oraba porque era mentiroso entonces el hermano le habló y le oró y se quedó sin dolencia la mujer también miembro de esta iglesia quien vive ojalá venga para que haya su testimonio de lo que Dios ha hecho el hermano le soltó hermana pero si usted conoce que la iglesia está Jesucristo sanando sin cortarle porque se vino acá para que le corten ella no había ido tan enferma sino después que le operaron le han cortado la barriga y estaba desde acá todo ha cortado y la mujer estaba que se desesperaba por el dolor que viva aleluya entonces el hermano se le ocurre decirle porque hermano usted dice que es mentiroso que está mintiendo usted sabe hermano yo vendo soy vendedor vendo gallinas patos no se que y para que me compren tengo que mentir que me ven imagina que para que le compren tiene que mentir mentir si es pato es pato si es gallina es gallina te la van vale 20 soles o 10 soles en que está mintiendo no está mintiendo y así miente miente por gusto cuando puede mentir cuando dice bueno esta gallina la he comprado en 20 soles te la vendo en 25 o 22 para darme 2 soles pero no la compré en 22 sino que la compré en 15 soles en 10 soles ahí se está mintiendo ahí se está mintiendo el cristiano no tiene que mentir tiene que hablar verdad la oración para que te compren las gallinas cumple con tu diezmo ora a Dios y te la van a comprar te la van a comprar que me ven ya entonces para que no esté mintiendo vende gallinas patos y miente para poder vender tiene que ser medio loco si o no quien vive y por eso no le podía orar a su familiar creo que era su mamá que estaba enferma quien vive a su nombre ahora 22 versículo 12 dice así aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra son las palabras del Señor Jesucristo y aquí yo vengo pronto mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Jesús el que murió hace dos mil años y resucitó ascendió al cielo y pronto va a venir en las nubes para recoger lo que él sembró su iglesia él sembró vino a sembrar y él sigue sembrar a través de nosotros él sembró a través de los apóstolos él sigue sembrando a través de sus siervos y sus siervas servidores en la tierra de Dios amén que viva a su nombre y el que siembra siempre bien ya aleluya uno es el que siembra el otro el que riega y el crecimiento lo da Dios amén yo me diría que hermano que hermana vamos a poner de pie vamos a dar gracias al Señor aleluya y a su nombre a su nombre hay que limpiarse porque la venida de Cristo está bien cerca usted tiene algo oculto ahí confía en su pecado va a haber bautismo ya vamos a anunciar la fecha para que fecha va a ser el bautismo usted que ya ha sido bautizado no venga a tocar ahí la puerta que quiero bautizarme nada faltando 10 días para el bautismo usted dice yo ya he sido bautizado en esta iglesia pero quiero volver a bautizarme ya ahora estamos orando por los nuevos que han aceptado al Señor Jesucristo y nunca se han bautizado por eso estamos orando los días lunes inclusive los pasamos acá para orar ya y se anotan su nombre los que no se han anotado pero los que quieren bautizarse ojalá sea unos 10 20 nada más faltando 10 días se inscribe y vamos a escribir unos 10 o 20 nada más porque si no se va a querer bautizar toda la iglesia y todo el día dice pues una cantidad como usted ni se imagina quien vive aleluya cantidad primeramente oyentes son millones de personas miembros son miles y miles de personas en diferentes iglesias por ejemplo aquí el sábado hemos pasado más de 4 mil miembros ahorita no están acá porque no se han congreado el Señor debe estar acá porque la vida dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre debe estar acá también a la cena viene si en Atoitito son 4 mil mil miembros que pasan a cena aquí por allá por Olmos hay varias iglesias cada iglesia pasan 200 150 300 otros pasan 400 por acá no ven la Mayica y Cajamarca en Piura en Ancas en Lima hay muchísimos miembros que me ven a su nombre a su nombre vamos a la gracia a Dios más Gloria 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 Amén Gloria por tu palabra bendiza a todos los presentes Señor ayúdanos Señor a salvarnos salva de esta salva Señor que nuestros nombres queden escritos en el libro de la vida mi Dios en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria Dios Gloria Dios Gloria Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aumenta la fe, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Más el justo por la fe vivirá, dice tu palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén y Amén. Bajen sus manos. Quiero hacer una invitación para los que vienen por primera vez, que quieran aceptar al Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una oración. Y también para los que quieran conciliarse, levanten la mano para hacer una oración. Van a repetir lo que yo voy a hablar. Señor, los oyentes que nos escuchan, también quiere usted aceptar al Señor Jesucristo. Ahí donde nos escucha, bien hace. Jesucristo quiere perdonarle y llevarlo a la vida eterna. Llevarlo a donde él ha ido. Gloria al Señor. Aleluya. El que quiere venir en pos de mí, dice el Señor, nieguese a sí mismo y haga lo que yo digo. Conviértase al Señor Jesucristo para que Cristo te perdone y comience a hacer lo que Cristo dice a través de su palabra. Llevar su mano para Dios. Vuelva hacia Dios. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Te suplico misericordia. Perdona, Señor, mis pecados. Límpiame, lávame, purifícame, cuerpo, alma y espíritu. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. Améllame. Amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy en de ser la iglesia, apenas estar a cosecha, visítenos cuando guste, congréguese. Estamos en tiempos finales. Estos tiempos no los va a cambiar nadie, nadie, nadie. Solamente Dios va a salvar a los que se han convertido al Señor Jesucristo y Dios va a permitir los siete años del anticristo y luego viene Jesucristo a arreglar en Sion por mil años. Y después de dos mil años, a la nueva Jerusalén. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Aleluya. Oye, usted nos escucha también allá en, en cómo se llama, en Pisco. Ahí en Pisco ya tenemos la emisora saliendo al aire. Gloria al Señor. Estamos en prueba. Aleluya. Cumpliendo el año que el Ministerio de Transporte nos ha conseguido el diálogo. Después de un año, entonces ya la emisora sale normalmente. Puede salir a las veinticuatro horas o puede salir hasta las ocho, diez de la noche. Depende cómo estén las cosas. ¿Quién vive? Ahí estamos haciendo también un local para la iglesia. Amén. Un local para la iglesia. Y esto se hace con diezmos y ofrendas. Esas son las ofrendas, los diezmos. ¿Quién vive? Para hacer las cosas del Señor. Es para los negocios de Jehová. El Señor Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén. Nosotros somos administradores de la obra de Dios. Y hay que administrar bien. Administramos mal. Un día vamos a dar cuenta de Dios, como dice acá. Y aquí yo vengo pronto en mi galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Gloria al Señor. Vamos a dar las ofrendas. ¿Quién podría hacer una ofrenda de cincuenta soles o hecho un bote de crecimiento y atraer? Pasa por acá. No pasen mucho, hermanos. Pasa.